Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Anotar goles, mi meta es, yo quiero ser profesional Todos en la cuadra, dicen que soy el mejor jugando fútbol Y bueno, creo que tienen razón Aunque me falta mejorar muchísimo para cumplir mi sueño Jugar en las mariquitas rojas de Jonacatepec Y estoy dispuesto a lo que sea para lograrlo ¡Pedro! ¡Ay, qué menso! Estaba a punto de cumplir mi récord mundial ¿No te enteraste? ¿De qué? Ah, bueno, por lo visto no te has enterado Voy a ser yo quien te lo diga, Pedro Ya, dímelo Mira, las mariquitas rojas de Jonacatepec Acaban de anunciar que van a contratar refuerzos para sus fuerzas básicas Es nuestra oportunidad, Pedro, de debutar en primera división ¡No manches! Nuestro sueño, Pedro ¿Qué dijiste? Sí, que las mariquitas rojas de Jonacatepec No, 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 ya, ya te entendí O sea, estoy sorprendido porque nosotros hemos sido buenos En todos los equipos en los que hemos estado Somos la dupla goleadora de todos Sí, nos entendemos también que la gente piensa que somos novios ¡Qué modernos, eh! Ay, es que no somos Pedro, ¿entonces qué? ¿Le entras a las pruebas de las mariquitas rojas de Jonacatepec? ¡Se juega! Este podría ser el sueño que tanto hemos añorado Sí, tú y yo juntos en las mariquitas Sí Es tu amigo, no tu lunch ¡No somos! ¡No somos! Es que nos vemos muy bien juntos Ay, hijo, ¿y por qué estás tan feliz? Sí, hijo, dinos ¿A qué se debe tanta felicidad? ¡Qué rabias el día de hoy! Lo que pasa es que estaba con Jacobo Ay, y ese Jacobo otra vez Es que te lo dije Nuestro príncipe es princeso Ya sabía yo que desde niñitos, mira Se llevaban demasiado bien No te preocupes, hijo Te queremos tal y como eres ¡Papá, que no soy gay! Bueno, que pensándolo bien Ese Jacobo pertenece a una muy buena familia Y tiene bastante dinero Claro, te iría muy bien con él, mijito ¡Ay, ya! A ver, que no soy El motivo por el que estoy feliz Es porque las mariquitas rojas de Jonacatepec Van a hacer una prueba de fútbol Para seleccionar a los mejores Y que entren al equipo Mira, hijo, mira No tienes que andar inventando cosas Para estar con Jacobo Yo cuando era chavo Probé de todo Objetos inanimados ¿Sí? Bistex, mantecadas, berenjenas Esas como las del WhatsApp ¡Ay, no, papá, ya! Esta es mi gran oportunidad Para ser un gran futbolista profesional ¡Ay, qué bueno, hijo! Botellas de vidrio De hecho, lo que dicen de Alejandro Fernández Fui yo Yo estoy bien Bueno, ¿y cuándo son las mentadas pruebas? Son este fin de semana Tengo que prepararme mucho Para poder ser como Messi O Cristiano Ronaldo Sí Paso de la muerte con Capirucho Luego las albendritas que me metí Mira, vamos a ver la novela Me maté un gato con un puni Por eso ya no lo hice Perdón Vamos a ver la novela Así que ustedes quieren ser mariquitas Oye, oye, ¿qué le pasa? No sea grosero, está bien que tengamos una ilusión Pero no nos venga... Pedro, pero así sí llama al equipo Acuérdate Ay, perdón, sí Bueno, vayan a juntarse con el resto de los chicos El entrenamiento empezará en cinco minutos Vamos a ver la novela 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 A ver, de todos, tú, saquese la chingada que apestas, Dios mío, ustedes dos se quedan, nunca había visto talento como el suyo, o sea que ya estamos dentro del equipo Así que tú digas estamos dentro, pues no, tengo que hablar con mis asistentes, pero, pero usted dijo que éramos muy buenos, claro, o sea son cosas que tengo que hacer, tengo que preguntarle a otras personas, pero Mira, mira, ya, 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 ya al equipo. Si ustedes me dan unos 15 mil pesos... ¿Qué? ¿15 mil pesos? Si es mucho para ti, pues... No, de hecho no es mucho, es lo que pago en la uni, yo estoy dentro, ¿eh? Conmigo cuentas. Yo, pues igual no tengo ese dinero, pero... Si es la única posibilidad de entrar a las mariquitas, pues yo veo como lo consigo. Arre. ¿Qué onda, Kakubo? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué te digo, Pedro? Aquí entre nos, tú y yo sabemos que no tienes ese dinero para pagar lo que nos está pidiendo el entrenador. Y yo sí lo tengo, te lo puedo prestar. Mis papás son ricos. Y creo que yo también. Y ya cuando seamos famosos y seamos exitosos, si quieres me lo pagas. Pero vamos a tener tanto dinero que ni lo vamos a necesitar, Pedro. Yo te lo presto. No, mira, es que eso es algo que yo tengo que cumplir. Yo tengo que conseguir ese dinero, no quiero que me estés limosneando. Pedro, de verdad, soy tu amigo. Aparte es un sueño que compartimos juntos. No, es que estoy pensando en métodos para conseguir el dinero. Una de ellas podría ser trabajar, pero me tardaría muchísimo. Si vendo un riñón, me tardaría mucho en la recuperación y no podría jugar este fin de semana. Nada más falta que robes un banco o una tienda. Son ideas muy arriesgadas. ¿Qué te pasa, Pedro? Sí. Esto es una buena idea. No, Pedro, ¿estás bromeando? Estoy jugando. Es una broma, es sarcasmo, Pedro. No, sí, sí, sí. Puedo ir a la tienda de Doña Mina, la asalto y le quito su dinero. Voy con Don Roberto y hago lo mismo. Y así en cada tienda que vea. Y así como tú me dijiste, también puedo extorsionar gente. No, no, estoy jugando. Era una broma, es sarcasmo. Sí, así como tú dijiste, también puedo secuestrar y puedo... No, no secuestrar. Justo como lo dijiste. Es malo, es malo. Todo eso es malo, Pedro. Le corto un dedo a Doña Mina y se lo muero a su familia. Tal como me lo dijiste. No, Pedro, eso es muy... Eso es muy extremista. O hago una organización criminal, justo como me lo acabas de comentar. Pedro, entiende. Entra en razón, Pedro. Así podré conseguir el dinero. No, Pedro, Pedro. ¿Qué te pasa? Robar es malo. Yo te lo puedo pasar a robar es malo. No, 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 no. Muchas gracias por la idea. Ahora sí, canijo. Ya valiste. El dinero o la vida. No, no, es que soy youtuber. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no tengo dinero. Ni vida. Ah, carnal. No, pues sí. Ánimo, ¿eh? Ojalá no te desmoneticen. Igual te hago unas voces. No, no, para eso no me sirve. ¿No? ¿Y a ti te sirve? Ay, hola. Me desmoneticé. Pero te van a desmonetizar. ¡Ja, ja, ja! ¡Quítate, Jacobo! Jacobo, ¿tú cómo sabes mi nombre? Este, no te conozco. ¿Pedro? ¿Qué onda, Pedro? ¿Eres tú? No, no. Yo no soy yo. Claro, yo reconocería la voz de mi mejor amigo. Pedro, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? ¿Por qué traes eso en la mano? ¿Qué estás jugando? ¿Qué pasó? Sí, soy yo. ¿Qué hiciste, Pedro? Quítate, que ya viene la tira. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué hiciste, Pedro? Acabo de robar una tienda. ¡Arriba las manos! ¡Fue la policía! ¡Abajo! ¡Eh! ¡Shh! ¡Ya tengo al ladrón! ¡Shh! ¡Tígan! ¡Ya! ¡Pero mal! ¿Tu hijo acaba de entrar a la cárcel y tú estás viendo la tele? ¿En serio? ¿En serio no te sientes ni un poquito triste? Claro que sí, mujer. Estoy con mucha tristeza viendo mi programa favorito. ¡Ja, ja, ja! Virgencita de Fátima, ayúdame para que no le pase nada malo a mi muchacho. ¿Por qué me metieron a la cárcel justo cuando iba a hacer el partido de las mariquitas rocas de Jonacatepec? Ay, ni siquiera puedo apostar a favor de ellas que el momio ahorita está en más 200. Ay, maldita sea. ¡Ah, caray! ¿Y este girasol? ¡Wow! Se ve súper madreado. Me voy a poner en agua para que no se marchiten. Sí, ya se ve bien mal. Y de paso, voy al patio a jugar fútbol. Eso seguro me va a distraer. ¡Oh, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1001, 1002, 1003, 1005! La medida que la gente piensa que hago más de mil, pero empiezo a contar desde el mil. ¡Ay, me están viendo! Les voy a enseñar mi tiro del dragón. ¡Ah, me están viendo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Perdón, 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 perdón. A ver, 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 a ver. Pues, un poco, pero por favor, no me violé, señor. No, 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 carnal. Se ve que eres chingón para eso del fútbol. ¿No te gustaría entrar al equipo aquí en la pinta? Como el capitán, ¿no? O sea, la neta es que nadie sabe jugar O no tienen piernas Pues, ¿es en serio? Clarín, ¿a poco no? ¡Se juega! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Vete a mi cartera! ¡Vete a mi cartera! ¡Ahí! ¡Vete! ¡Lo acabo! Bueno, pero ya tengo equipo ¡Sí! ¡Aquí! ¡Cámbale a cámara! ¡Métela! ¡Vete a Capi! ¡Oíste! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está, güero! ¡Está muy bien! ¡Vete a Capi! ¡Vete a Capi! ¡A lo ve a Capi! ¿A dónde vamos a celebrar? Eh... A la Zelda 11-20 ¡Vete a Capi! ¡Vete a Capi! ¡Vete a Capi! ¡Vete a Capi!